¡Buenas señas! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy toca analizar, ¿vale? Sabemos que está a la vuelta de la esquina ya, bueno, aunque estoy grabando este vídeo un poquito antes, más o menos, imagino que aproximadamente una semana antes de que salgan, pero bueno, lo tengo ya preparado, Mersh Zamasu, el banner de Mersh Zamasu y el banner de Trunks del futuro, ¿vale? Super Trunks, como queréis llamarle, ¿vale? Esta sería la forma, vamos a ver primero a Zamasu, ¿vale? Vamos a ver el posible equipo para Zamasu y después vamos a ver Trunks y el posible equipo para Trunks. Esta es la forma que nos puede tocar en el Summon, ¿vale? Pero es con la que hay que exaltarse, ¿no? Es decir, ¡guau, me ha tocado! Y esta es su forma Dokkan Awakened, ya digo, es una pasada, es un personajazo en todos los sentidos, ¿vale? Como veis, las estadísticas de posi son bastante altas, 9.318 de vida, 9.694 de ataque y 4.083 de defensa. Sus líderes quieres todos los tipos extreme, ¿vale? Kimasu y ataque, defensa y vida, más 70%, lo cual, vale, sí, nos está dando poquito aquí, pero nos está dando el mismo bufo de estadísticas que los godlíderes. Entonces, ¿es bueno un líder? Pues ahora vamos a ver las cosillas que lleva, ¿vale? Y las estrategias y todo esto, ¿vale? Super Attack, ¿vale? Causa daño inmenso como siempre y Trailer Lower Defense, ¿vale? Así que te rompe la defensa del enemigo. Y su pasiva, ¿de acuerdo? Ataque más 120% para él, ¿vale? Y luego ataque menos 10% para los super, para los tipos super, es decir, Kermers Zamasu no está para entrar en un equipo de héroes, ¿vale? O sea, está todo lo contrario, para que tú no lo lleves con héroes, nunca lo lleves solo con villanos, puesto que, como veis, baja un 10% del ataque, hacen menos eficientes a tus héroes, perdón. Sus links son Big Bad Bosses, Dismar Future, Godly Power, Fierce Battle, Fierce Fighter, Nightmare y Fear and Fate. O sea, que lleva un set de links bastante, bastante potente, ¿vale? O sea, es muy, muy buena carta. Entonces, ¿qué equipo podríamos hacer con él, vale? Por supuesto, él tiene que ser de líder, ¿vale? Eso es más que indiscutible. A ver dónde está Zamasu. Que no lo encuentro. Que no encuentro Zamasu. No encuentro Zamasu. Vale, este no es el Zamasu que yo quiero. Vale, pues por algún motivo Zamasu no está todavía en el Dokkan Battle Builder, ¿vale? Por lo que no puedo hacerlo. Podría hacerlo en la japonesa, pero bueno, para que lo veáis, más o menos son los mismos links y lo podemos comprobar aquí. Los links, salvo que por Fierce Battle, ¿vale? Lo demás lo tiene todo. Vigual Boss, Fierce, Godly Power, Fierce Fighter, Nightmare y Fear and Fate, ¿vale? O sea, que realmente eso habrá que meter un link más. Bueno, ¿cuál sería el equipo perfecto? Por supuesto, Zamasu de líder, ¿vale? Nos da uno de aquí, ojito, ¿vale? Ahora os voy a explicar el por qué. Los dos blacks tienen que ir con él, ¿vale? Porque todos los blacks básicamente linkean perfectamente con él. Son cinco links que tienen en común, ¿vale? Porque hay que añadir Fierce Battle, que esta carta no la tiene, o sea, que el 4 no le hagáis caso. Por supuesto, podemos meter a Broly LR, si lo tenemos. Por supuesto, como salida de daño es increíble. Podríamos meter incluso también a Omega Shenron, si queréis. Yo lo tengo puesto en mi equipo súper fijo, ¿vale? Y ya podríamos meter algún tanque tipo Golden Freezer o incluso Yanemba, ¿vale? O sea, que se podría hacer algo con ellos. También se podría meter, o se debería de meter más bien a Wuhan, ya que va a ser nuestro soporte. Para mí es un imprescindible, un equipo de villanos, un Wuhan, como soporte, ¿vale? Vamos a ver también por qué se podría meter alguna unidad tipo, bueno, si no tenéis, por ejemplo, a Broly LR, podéis meter a otro Broly, o podéis meter incluso a Zamas, aunque para mí no es tan, tan, tan bueno. El Piccolo es una unidad bastante, bastante potente también como soporte, ya que bufa de ataque y defensa, si no recuerdo mal, creo que de ataque y defensa, a ver, no, aquí lo tenía que poner, a todos los Extreme, ¿vale? Creo que es a los Extreme, vale, sí, de aquí más 3 y hasta que más 25%, o sea que es una unidad increíble, o sea que si tuvierais a este Piccolo yo hasta lo metería fijo, ¿vale? Realmente no hay mucho más que podamos meter, hombre, podéis meter a dos células, podéis meter aquí bufa, full power freezer, por supuesto, incluso a Majin Vegeta, Turles, que también estunea, ¿vale? Turles también es una muy buena opción para stun y para soporte, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. Realmente con esto ya tendríamos el equipo cerrado, ¿vale? Y de amigo, ¿qué cogemos de amigo? Pues cogeríamos otro Black Rosé, ¿vale? Os explico la táctica, tú tienes uno de Ki, ¿vale? Es poquito, pero aquí tienes 3 y 3, ¿vale? Si encima nos damos 3 de amigo, son 4 de Ki básico, ¿vale? Y encima 3, 3 y te da 9 de Ki ya en las pasivas, o sea que realmente si vas a meter, aunque sea uno en rotación, vas a tener 4 más 3, que son 7 de Ki, ¿vale? O sea, ya vas a tener más de la mitad del tablero de Ki, o sea que no va a ser tan difícil, y encima Fear and Face lo comparten prácticamente todos los villanos, por lo que son dos de Ki menos, y otros links tipo Dismar Future y cosas así, es que es perfecto, es un team perfecto, ya digo, lo del Ki es el menor de los problemas para los villanos, puesto que nos va a sobrar Ki por todas partes, ya digo, si es que encima llevamos a Piccolo, es que el Ki no va a ser ningún problema, nunca, porque en una rotación mantienes a Zamasu con Black y la otra mantienes al otro Black, el Black Rosé, y si puedes va flotando a este a Piccolo y ya está, o sea, luego metes algún tanque por ahí de vez en cuando, Broly para también hacer una salida de daño brutal, o sin caso que lo tengas también Bujan para ir recuperando vida, o sea que es que el equipo de villanos es completamente brutal, o sea que con esto el Boss Rush nos tendrías que pasar sí o sí, ¿vale? O sea, hasta el Super 3. No sería necesario nada más, un Black Rosé petado, un Zamasu vuestro bastante, lo más alto posible en el Dupe System, ¿vale? O sea, es impresionante, es una pasada de carta y la tática, ya digo, es buenísima, ¿vale? Sí, como líder skill, repito, da poco Ki, pero joder, joder con lo demás, ¿vale? También se puede meter al Freezer en el DR si el día de mañana que lo tengamos, personajes como Cooler, ¿vale? Personajes como Kid Buu ahora nuevo, etcétera, o la Super 517, también se pueden meter en este equipo sacrificando alguna unidad que otra, ¿vale? Pero aún así es una pasada, o sea, tienen muy buenos links, o sea, increíble. Ya digo, algo así rondaría un equipo prácticamente perfecto y bueno, no he dicho Omega Xenron que encima baja el ataque de los enemigos, pero vamos, que es lo que es y bueno, Golden Freezer ya no va para tanquear. El siguiente que vamos a ver, ¿vale? Ya es Trunks, ¿vale? Esta es la forma en la que toca, este Trunks, ¿vale? Que es el de Super Saiyan Trunks Future, ¿vale? O sea, que tendremos que ver, ¿cómo se dice? The Future's Last Hope, ¿vale? La última esperanza del futuro y su versión Dock and Awakened es esta, ¿vale? El de la espada es una pasada, ya digo, mola un montón el diseño de la carta, me encanta y como veis ya también sus estadísticas son bastante altes, 9.524 de vida, 9.074 de ataque y 4.754 de defensa. Su líder skill es exactamente igual que la de Zamasu, ¿vale? Pero para los super, los tipos super ki más uno y luego vida de ataque y defensa más 70%. Su super ataque causa immense damage y tiene también el Great Yellow World Defense, por lo que también rompe las defensas. Su pasiva es bastante interesante ya que cambia las orbes STR a inteligencia y ataque más 15% por cada esfera INT obtenida, o sea, que es un Nuker. Lo que pasa es que este Nuker es un poquito mejor que lo de los Rainbows porque es autosuficiente, es decir, él se cambia las esferas para el solito y encima se beneficia de ello. Realmente para un equipo de inteligencia está bastante, bastante mejor, ¿vale? Pero bueno, no dice nada de Mersama, es un equipo Monotech, puesto que Monotech es prácticamente todo héroes, ¿vale? Ahora mismo, a día de hoy, salvo un par de cosillas, pero bueno, ya tendrá su punto en el super, o sea, el Neo Gold líder este de los Extreme Tech cuando salga, de aquí a poco tiempo en la japonesa. Pero bueno, volviendo a Trunks, sus líderes que son, o sea, sus links, perdón, Golden Warrior, Messenger for the Future, Super Saiyan, The Vegito Family, Dismar Future, Prepare for Battle y Fierce Battle. Y bueno, el equipo para Trunks sería este, lo estamos viendo por aquí. Por supuesto, vamos a poner a Trunks de líder y siempre la táctica es un Vegito Blue de amigo. Igual que hemos visto con Zamasu, ¿vale? Esta táctica también se tiene que repetir para no empezar con dos de aquí. Sí que es verdad que sacrificas un 20% de ataque y vida y defensa, pero creedme que merece la pena y además con el Dupe System que tenemos ahora también, eso se suple bastante. Después de meter a Vegito Blue, por supuesto, habría que meter también a personajes como Super Vegito, Kaioken, podríamos incluso meter a Vegito, Gotenks, además aquí Gotenks tendría bastante mejor protagonismo, puesto que sería bastante más fácil hacer un 11 de Ki con él, ¿vale? Una cosita así de equipo, ¿vale? Con 6, ya sería bastante, bastante roto, puesto que tenemos aquí todo bien linkeado, todo bien cerrado, ya digo, como un Vegito Blue de amigo. Mucho over in a flash, mucho support, porque ya digo, Vegito estaría aquí para hacer de support. También podéis llevar en vez de Vegito, por ejemplo, a Kaioken Goku, simplemente, para cambiar las esferas o incluso a Goten, que lo tengo por aquí. Este Goten, además, compartiría link de Super Saiyan, o sea que todavía hasta mejor, por temas de salida de daño. Aunque este Goku tiene over in a flash y por temas de link va a funcionar bastante mejor, tenéis a King Speed además y over in a flash. Sí que es verdad que Goten va a estar también linkeando con Super Saiyan para hacer más daño, y aquí realmente el único link de aquí que tienes Golden Warrior, ¿vale? Y luego Shatter in the Limits y no vamos a llevar ningún revir. O sea que realmente también depende si queréis ir más a por el daño o más a por el over in a flash. Hay muchas alternativas más, por supuesto, podemos llevar a Vegetta, Super Saiyan Blue, podemos llevar a un Bardock también, ya sea inteligencia o tal o cual, para sellar Super Ataques. También importantísimo, y a ver si lo encuentro por aquí, el Gohan del Torneo. Aquí está el Gohan del Torneo. Es una pasada, ya lo he comentado muchas veces, es comunidad de soporte. Me encanta porque da, como lo podéis ver y como ya lo vimos en el vídeo de Analizando el Torneo, a los Super, los tipos Super Ki más 2 y ataque más 25%, lo cual es una bestialidad. Como soporte, a mí me encanta, ¿vale? Siempre vas tratando Ki y demás. Lo que pasa es que ya romperíamos un poquito más a Gotenks, lo cual no me parece tan, tan, tan adecuado. Pero bueno, ahí está todo eso. Igual que los cambiosferas también pueden llegar a romper un poquito a Gotenks, pero oye, que se puede llevar muy, muy bien. Ya digo, alternativas hay muchas. También podéis llevar a Goku GT, que también es bastante bueno. Podéis llevar a Rale Física, aunque parezca de coña. Podéis llevar de todo. O sea, es que tenéis un equipo Feature Gohan, por ejemplo. Podéis llevar a Beats también, que con la pasiva sabéis que es genial. Vegetta, Super Saiyan 3, que no lo he nombrado para tanquear. Gogeta también es una de las unidades que se me ha olvidado completamente, que incluso yo, antes de Kaioken, ¿vale? Que lo dejaría como aparte metería, es verdad que a Gogeta, puesto que así tendríamos equipo Full Fuse Fighter, ¿vale? Si metiésemos también a Bellito. O si no, podríamos meter alguna unidad de soporte, o incluso también podríamos meter, ya digo, un tanque. O sea, hay muchas variadores. Depende también de lo que más os guste llevar, si es un equipo totalmente ofensivo, totalmente Fuse Fighter, con más unidades de soporte, con más tal. Porque también incluso para, como compañero de Gohan, o incluso si no tenéis a Gohan y tenéis a este Goku al Rebirth, también lo podéis meter, porque es una unidad también de soporte bastante maja. No da aquí, pero para todos aliados, hará aquí defensa más 25% cuando tenemos más del 30% de vida. Es, ya digo, bastante completo, hay un montón de ramas, ¿vale? Igualmente también si tenéis dudas de por qué construyo un equipo, otro, tengo un vídeo que espero acordarme, ¿vale? Dejaré la lista de reproducción de Forma 2 Team, que es básicamente cómo hacer los teams perfectos y cómo hacer varias cosillas también, ¿vale? Con estas cosas. Y esto realmente serían los nuevos teams héroes, como estamos viendo ahora, o los teams villanos, como hemos visto por aquí. Sí que es verdad que con villanos restringes un poco más, pero bueno, también hay muchísimas variables más. Puedes meter así un otro Golden Fleece, puedes meter los androides, puedes meter a Majin Vegeta, puedes meter a Célula, puedes meter a un montón de gente, ¿vale? Y bueno, ya vendrá el Célula STR, que también tendrá su pequeña cabida, ¿vale? Pero básicamente esto es todo por hoy. Así que nada, espero que habéis disfrutado el vídeo, que os haya gustado, que tengáis, dejadme abajo en los comentarios si vais a ir, si vais a esperar a Super Saiyan 4, que también es otra, o si vais a ir a por Zamasu o si vais a ir a por Trunks. Ya digo, los dos teóricamente tienen que estar en el mismo banner, por lo que os podéis estar buscando a uno y que os salga al otro, ¿vale? Puede ser fácilmente. Pero bueno, que aún así salga que os salga, realmente, vais a tener una unidad muy buena y luego también para futuros usos en, por ejemplo, Zamasu para el Extreme Tech va a ser imprescindible e incluso Trunks va a ser fijo en un mono inteligencia a partir de ahora y también va a ser fijo quizá en un mono héroes. Así que nada, Sayans, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por el visionado. Recordad suscribiros si no lo estáis todavía, darle like si os ha gustado el vídeo y nos vamos a ver en los próximos. ¡Hasta luego!